Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cuatro réplicas de entre 5.7 y 3.3 grados Richter. Tranquila, tranquila, va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar. Miles de chilenos vivieron la noche de ayer momentos de angustia y miedo luego que un terremoto de 8.2 grados en la escala de Richter sacudiera la costa de Chile. De inmediato, las autoridades locales decretaron la alerta de tsunami y evacuaron a más de 40.000 personas de la zona costera para evitar una desgracia mayor. De acuerdo con sismólogos de la Universidad de Chile, el terremoto se produjo después de una intensa actividad sísmica en la zona limítrofe con Perú y Bolivia desde el pasado 16 de marzo, ocasionada por el choque entre las placas de Nazca y Sudamericana. Por su parte, la presidenta Michelle Bachelet declaró estado de emergencia y desplegó a la policía antidisturbios y al ejército para recuperar a 300 presas que escaparon de una cárcel de mujeres. Tras varias horas de incertidumbre, la mañana de hoy se levantó la alerta de tsunami y miles de personas pudieron regresar a sus hogares para revisar los daños, mientras que la mandataria chilena arribó a Iquique para supervisar y visitar las zonas más afectadas. En un primer informe, las autoridades indicaron que el terremoto dejó seis personas muertas, aunque el número de heridos y desaparecidos se desconoce. Informó Zahid... ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! ¡Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos!